Música Empezó la represión señores, están pegándole a los vecinos Empiezan a volar las piedras Tremendo lo que acabamos de ver, tremendo lo que acabas de vivir Contanos un poquito, ¿por qué se llegó a este extremo? Porque la Secretaría nunca quiso llegar a un acuerdo conmigo ¿Qué es lo que pudiste hablar con ellos? ¿Por qué llegaron a este extremo de desalojarlos hacia la fuerza? Porque dicen que no les dio otra opción, que la autopista se tiene que hacer Tremendo, ¿querés contarnos algo de lo que pasó hoy? ¿querés decirnos algo? Me iban a sacar a los chicos Me iban a sacar a mis hijos ¿Te llegaron en algún momento a decir eso? Sí, me lo dijeron Que teníamos que salir por las buenas Que si no los chicos iban a ir a un instituto Seguimos cubriendo todos los hechos desde acá, desde la Villa 31 Impresionante el desastre que se estuvo viviendo hoy Todos los vecinos conmocionados Estuvo haciéndose el desalojo forzado de las casas de la vivienda de las Manzanas 12 ¡Guarda, guarda, guarda!